Pómame la mano que tú eres cosa buena, esa no te quiero para sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena, esa no te quiero para sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora